Muy buenas noches, soy Alfredo Jacomino. Sean bienvenidos a En Profundidad, un programa de televisión Martí. En el siglo pasado, la música cubana dio glorias cuyos nombres permanecen imborrables al paso de los años. Tal fue su calibre que sus actuaciones quedaron como un listón muy alto de sobrepasar. Y así, discos y videos muy viejos y en blanco y negro son la nostalgia y el descubrimiento de una y otra generación. Su legado enriquece la nacionalidad cubana y aporta significativamente fuera de las fronteras. ¿Cuántos en América Latina crecieron escuchando la buena música cubana de antaño? Vamos a dar un breve recorrido por algunas figuras escogidas por el invitado de hoy. Hablamos de Armando López, periodista, productor musical y teatral, enciclopedia andante de mucho de lo que cualquiera quisiera haber sido testigo. Armando nos regaló un programa especial en el que sólo él cuenta sus impresiones de artistas cubanos, acercándonos a la maestría de sus obras. Con ustedes, Armando López. Armando López, Armando López, Armando López, Armando López, Armando López, Armando López, mira, la música cubana ha hecho bailar el mundo. El son, la rumba, el mambo, la huaracha, el cha cha cha. Hay una vieja, un viejo danzón que dice hasta la Renna Isabel baila el danzón. y quién podría ser el padre, digamos o yo me atrevería a decir de la música popular cubana la que hizo bailar al mundo y casi me atrevo a decirte que fue Ignacio Piñeiro porque la música negra que es una de las grandes raíces de la música cubana esa música folclórica que se tocaba en los barracones, en el puerto de Matanza ese guaguancó que se cantaba en los solares de La Habana era música folclórica no era música popular entonces la música popular bailable comienza con un hombre que es muy interesante porque es un hombre que parte de la música folclórica porque es un hombre que inclusive era babalado o sea era un practicante de la música yoruba del tablero y fa, de la regla de hocha que es Ignacio Piñeiro Ignacio Piñeiro empezó haciendo guaguancó empezó haciendo rumba en un grupo de coros y lo guaguancó que se llamaba Los Roncos pero genio como era porque era un genio un buen día comenzó a hacer quitando por aquí y poniendo por allá hizo esa maravilla de la música cubana que se llama Échale Salsita y Échale Salsita es la fórmula de todo lo que vino después los cubanos bailaron Échale Salsita y el mundo bailó Échale Salsita En Cuba hay quien dice que no hubo discriminación por supuesto que hubo discriminación había situaciones económicas la guerra del 95 terminó los negros pelearon al lado de los mambices y aunque Juan Gualberto Gómez fue presidente del Senado los negros que tenían en ese momento un menos nivel cultural pues quieranlo o no fueron discriminados y permanecían siempre en una clase más baja y la música negra esa música que parte de la música folclórica inclusive esa música de Ignacio Piñeiro y la que vino después estaba en las clases más populares la burguesía y la clase media no consumía esa música hasta que sucedió un fenómeno totalmente técnico tecnológico que es la radio porque la radio no tiene color y entonces en la radio se presentó una mujer que fue la que inauguró la radio que es Rita Montaner Rita Montaner viene de la música culta de la llamada música culta a mí no me gustan estas clasificaciones de culta música elaborada música popular pero viene de la música de conservatorio del conservatorio perellada de Guanabacoa en el mismo conservatorio donde surgieron Lecuona Bola de Nieve porque Guanabacoa dio cosas maravillosas dio grandes babalados pero también dio música culta y grandes pianistas como Ignacio Lecuona que tal vez ha sido el pianista más importante que ha dado Cuba además de compositor Rita inauguró la radio y la inauguró cantando música lírica porque en ese momento las señoritas al piano que eran las que podían tener un radio porque había muy pocos radios en la isla las señoritas al piano cantaban Marta Capullito de Rosa cantaban esas canciones con influencias de la música lírica italiana pero lírica del decantante lírica que era Rita pasó poco a poco porque la sangre llama a cantar música popular de la música que hasta ese momento estuvo discriminada hay un compositor sucede en esa época un fenómeno que es muy interesante que no sucede en Cuba sucede que en París fíjate donde vamos a París los intelectuales y los grandes pintores como Picasso empiezan a interesarse en la música negroide y eso por supuesto se refleja en Cuba también y empieza a hacer música utilizando los elementos de los tambores batá y de las claves negras Roldán Caturla y sobre todo Gilberto Valdés que inclusive escribe valés completo con música negra como tambó y Rita Montaner se convierte en la cantante de Gilberto Valdés Rita Montaner triunfó en todas las de la ley llenó el Olimpia de París ya se hablaba de que iba a sustituir a la Miss Tinguette imagínate tú hizo giras por todos los Estados Unidos con el tiempo cantó lírica de nuevo hizo la Medium de Menotti que es una ópera y también hizo programas de televisión humorístico como sabemos los cubanos la adoraron era una mujer muy difícil extremadamente difícil nuestro Guillermo Álvarez Guedes que tenía con ellos un programa que se llamó Rita y Guile con los años en la televisión cubana terminaron fajados a muerte Guillermo contaba de Rita que era una mujer muy tremenda y por supuesto el entierro de Rita porque el pueblo la adoraba fue posiblemente junto con el de Benny Morey y después el de Raúl el de Chivas posiblemente el entierro más grande que ha tenido Cuba hacemos una pausa en este programa en profundidad colmado de anécdotas deliciosas que provienen del conocimiento experiencias y vivencias de un hombre al que vale la pena escuchar regresamos enseguida soy tu amigo Pepeforte conductor de Automanía el programa más veloz de la televisión del mundo donde siempre comentaremos todo todo cuanto acontece en el siempre fascinante mundo del automóvil Automanía aquí en Radio Televisión Martín fue algo providencial de que la diócesis se fundó en octubre de 58 unos meses antes de la revolución cubana que la ermita es un pedazo de Cuba y un momento de la historia de Cuba un signo realmente que hablara del pueblo de su fe de su padre ese santuario verdaderamente está empezando a vivir el sueño de Román rompiendo la censura de la información ahora los cubanos en la isla los pueden ver en vivo vía satélite por la internet a través de las memorias flash y los DVDs que se distribuyen en Cuba y como nos dicen desde la isla el contenido de televisión Martí lleva a los cubanos a través del cañonazo de las nueve unete a las tantas personas que se informan a través del cañonazo de las nueve televisión Martí cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo televisión Martí transmitiendo por espasad 1e por martinoticias punto com por facebook youtube en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba a internet en forma anónima es muy fácil visita la página de internet batazo punto info aunque sigues en la página de batazo punto info te encuentras en una donde puedes navegar libremente no solo esta página sino que puedes entrar por aquí a donde quieras inclusive puedes entrar a sitios de búsqueda y navegar con toda tranquilidad cuando termines borra los sitios visitados con la herramienta en tu navegador que elimina los rastros de navegación usar los sitios fantasma es sencillo seguro y accesible en cualquier parte del mundo desde Miami para Cuba por primera vez artes marciales mixtas por TV Martín artes marciales mixtas no solo de la tele descarga gratis en la aplicación de Martín Noticias para tu teléfono móvil Android o iPhone Ponte en contacto con el mundo desde tu móvil, sin censura. Fotos, audios, videos. Descarga gratis la aplicación de Martín Noticias, que te permite compartir lo que quieras sobre Cuba sin censura. Alertas sobre noticias. De última hora, desde tu móvil. Es la aplicación interactiva de Martín Noticias. Descarga y personaliza tu contenido en segundos. Disfrútalo más tarde a tu conveniencia. Y ahorra tiempo y dinero con la función de ancho de banda de baja velocidad. Ponte en contacto con el mundo desde tu móvil, sin censura. Descarga gratis la aplicación de Martín Noticias para tu teléfono móvil. Telefono móvil, Android o iPhone. Descárgala ya. Radio Martín y Freedom House, la Organización Mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte a ti ante el mundo. Si consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 305-437-7301. No estás solo. 305-437-7301. Gracias por continuar con nosotros. Son Testigos de En Profundidad, un programa de Televisión Martí. Hoy estamos haciendo un balance sobre figuras legendarias de la música cubana. Ahora, en esta segunda parte, nuestro invitado de hoy, Armando López, prosigue su recuento de los grandes músicos cubanos de ayer. Hay un personaje que estudió en el conservatorio, en el mismo conservatorio de Arrit, que es posiblemente uno de los grandes, grandes, grandes de la música cubana, que es Ernesto Lecuana. Ernesto Lecuana no solamente fue un compositor de primerísima línea, que hizo danzas contra danzas, zarzuela. Era una enorme producción pianística. Ahí tiene su malagueña, que es uno de los temas musicales más famosos del mundo. Los cubanos pocos saben que Lecuana fue el primer cubano nominado al Oscar con una canción que él la tituló en inglés porque era para una película norteamericana que se llamó Always In My Heart, Siempre En Mi Corazón. Se puso fatal porque ese año compitió con Always In My Heart, nada menos y nada más que Blanca Navidad. Y por supuesto, Blanca Navidad se llevó el Oscar. Pero Lecuana fue uno de los más grandes músicos que ha dado a Cuba. Y no solamente como músico, como productor, como empresario. Lecuana fue un hombre que empujó la música cubana en el mundo entero. De Buenos Aires, desde el Teatro Colón hasta París y Madrid, México, Estados Unidos. Creó inclusive una orquesta que se llamó los Lecuana Cuban Boys, donde llevó la rumba, la conga. Es uno de los que hace popular la conga en París, junto con Armando Orefici, con Moisés Simón, con Eliseo Grenet. En fin, Lecuana es uno de los grandes. Damas o Pérez Prado. ¿Cómo decirte que en el año, en la década, vamos a decir la década, de los 50 y finales y principios de los 60? Que es la llamada década de oro de la música norteamericana. Es la época de Elvis Presley, es la época de Sinatra, es la época de Boris Day, es la época de los Clatters. El número musical, el tema musical, que estuvo más tiempo en primer lugar del hip paré estadounidense, se llamó Cerezo Rosa, de la orquesta de Damas o Pérez Prado. Damas o Pérez Prado, en los 30 y picos, era matancero, su madre era maestra de escuela, tuvo una vida de clase media de provincia, estudió música, elaborada en Matanza, en el Conservatorio de Matanza, y muy pronto llegó a La Habana y se hizo pianista y orquestador de una de las orquestas más populares para la música norteamericana, que fue la orquesta Casino de la Playa, una orquesta que inclusive hizo varias películas en el mundo, en el estado de México. Pero Damas era muy inquieto y quería hacer un ritmo nuevo. y lo hizo en Cuba. O sea, el mambo es una producción de él dentro de Cuba. Y logra hacer varios mambo en Cuba que se los propuso a la RSA Dicta y se los propuso a varias disqueras más, pero todas se lo rechazaban porque se hagan una música demasiado complicada para poderla bailar. Ya estaba en México cuando aquello Ninón Sevilla había hecho alguna película del llamado Cine de Rumbera y se llevó a Pérez Prado para México para que fuera su pianista y su orquestador. Ninón Sevilla ayudó mucho a los cubanos en México. Ninón con su dinero alquiló el Teatro Margo que después se llamó Teatro Blanquita, uno de los grandes teatros de México, para hacer una producción que se llamó Qué Rico el Mambo. En esa producción ocurrió casi un milagro. El público se puso de pie a aplaudir delirantemente y no dejaba a que ello terminara nunca. Era la orquesta de Pérez Prado y con Ninón y con un cantante que estaba en ese momento con Pérez Prado, Pérez Prado lo había buscado en México, que después llegó a ser el cantante más popular de Cuba y estamos hablando del Benny Mori. Pérez Prado estuvo muchas veces en primer lugar del Hip Parade norteamericano. Alrededor de tres o cuatro veces, no me acuerdo exactamente, habría que buscarlo, pero estuvo más de tres veces en primer lugar del Hip Parade norteamericano. El Mambo número cinco estuvo en primer lugar del Hip Parade. Patricia no solamente estuvo en primer lugar del Hip Parade norteamericano, es la primera vez que se incluye el órgano en la música popular, que aquí hay gente que se lleva en la boca para decir que fueron los Beatles. No, no, no. Fue Damas o Pérez Prado en Patricia. Y después, posiblemente el director de cine más grande que ha dado Italia, que es Federico Fellini, le dedica su obra magna a Pérez Prado cuando uno de sus personajes le dice a otro en la película, baila, baila, baila Patricia. Patricia y entonces la actriz principal de la película baila Patricia de Pérez Prado en La Dulce Vida. Esa película maravillosa de Anita Egbert y Marcelo Mastroniani, que es uno de los grandes clásicos del cine italiano y del mundo. Desgraciadamente, en el pequeño, en la casa donde nació Damas o Pérez Prado, en Matanza, no hay una placa que lo recuerde. ¿Cómo fue? No sé decirte ¿Cómo fue? No sé explicarme ¿Qué pasó? Benny Morey empezó con Mariano Berserón, pasó por Pérez Prado, llegó a Cuba, hizo su banda gigante. No tengo que decirle a todos los cubanos que nos están escuchando que fue el cantante más popular de Cuba. El entierro de Benny en que el público iba tocando, cantando sus canciones y llorando durante toda la carretera hasta Santa Isabel de las Lajas fue realmente impresionante. Si a mí me preguntas cuál es el músico cubano más completo de todos los tiempos, yo me atrevo a decirte que fue Bartolomé Morey y no se llamaba Bartolomé se llamaba Bartolo lo que pasa es que se cambió el nombre en México porque Bartolo le decían en México a los burros. La primera canción que cantó fue Stormy Weder una canción norteamericana y después cantó Blue Moon también en inglés. Muy pronto aprendió que la canción cubana era realmente maravillosa. Todos le dicen la reina del bolero yo a mí me parece que Olga fue una cancionera extraordinaria que cantaba canciones aboledadas. Grabó un álbum con la orquesta Riverside ampliada con violines de la sinfónica y en ese álbum incluyó las canciones cubanas que se hicieron más famosas en el mundo. Tú me acostumbraste de Fran Domínguez Delirio y Contigo la Distancia de César Portillo de la Luz si me comprendiera José Antonio en México. Olga Guillo grabó más de 60 discos de larga duración vendió más de 20 millones de discos y me atrevo a decirlo así sin equivocarme que ha sido la voz cancionera no solamente más importante de Cuba sino de Latinoamérica. Yo te diría que la canción en lengua española se divide antes de Olga y después de Olga. Bueno, he hablado de las figuras que yo considero humildemente más importantes en la música cubana pero la música cubana es muy 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 amplia muy amplia desgraciadamente en el año 1959 empezaron a suceder cosas en Cuba dentro de Cuba que obligaron a la mayoría de los grandes cantantes y los grandes intérpretes y los grandes músicos cubanos a irse de la isla. estamos hablando desde la desaparición de las vitrolas hasta cuando cogieron todas aquellas empresas que le llamaron las empresas musicales y metieron en el mismo saco a los solistas a los intérpretes y a las tramoyas de las orquestas. Estamos hablando de que Miami se convirtió en la segunda capital de los cubanos lleno de pequeños cabarets con nombres que una vez estuvieron en Cuba y estuvieron los violines y estuvieron el Toledo y en Nueva York estuvo el Habana Madrid y todos los meses llegaban cada vez más y más y más intérpretes y músicos cubanos y la música cubana tenía dos orillas la que se hacía allá y la que se hacía aquí. En fin ¿qué te puedo decir? Los de aquí era la música la nostalgia los de allá bueno seguían bailando con Bonsía Cubana. Muchísimas gracias a Armando López y muchísimas gracias a ustedes por ser testigos de este programa En Profundidad. Hasta un próximo encuentro.